Yo me puedo parar muy bonito aquí, así lindo como soy, no lo niego. Eso se ve a leguas. Niéguelo. Pero si mi corazón está corrompido, si mi corazón está negro y está malo, el altar está malo. Si tu corazón es el altar que continuamente está encendido, presentando ofrenda de sacrificios para Dios, así te pare. Ahí en la 19, a la hora que sea, tú vas a resplandecer en medio de la oscuridad y todo el mundo va a saber y va a entender que en ti no hay cosa mala, sino que la luz de Cristo está sobre ti, que la presencia de Dios está sobre tu vida. Porque el mejor altar que tú tienes para edificar está aquí y por tu boca va a salir la palabra de Dios. De tu pensamiento va a salir el ayudar a los demás. De tu boca va a salir siempre la necesidad de darle a alguien lo que necesita. ¿Dónde dice la Biblia que debemos edificar altar? En la cúspide, en lo más alto. ¿O acaso el Señor edificó un altar donde nadie lo veía? No. Dice que allá en la calavera, en la montaña del Gólgota, a la luz de todo el pueblo, a la mirada de todos aquellos, presentó allá su altar para presentar la más grande ofrenda, Jesucristo. Ahí lo presentó y todos lo vieron. Y ahí fue el gran sacrificio de Jesús como ofrenda en obediencia. Escúcheme esto, en obediencia al Padre, en humillación absoluta, presentó la mejor ofrenda y el Padre al tercer día lo resucitó de entre los muertos. Lo sentó a su diestra y ahí está esperando. Yo te voy a decir algo, si hoy has olvidado el sitio donde debe estar colocado el altar de Dios, te voy a decir, sé tú, precisamente como persona, el ente, el lugar donde Dios se manifieste. No cada vez que venga Regulo, no cada vez que el pastor Hugo predique, no el jueves cuando venga la convención, no cuando venga el encuentro, no cuando venga el profeta de Puerto Rico, no cuando venga Ronnie Chávez de allá, no cuando venga Cash Luna, no, que todos los días la presencia de Dios en ti debe ser vista, porque tú eres un altar encendido para la presencia de Dios y la gloria de Dios manifiesta en tu vida de una manera especial. Alaba lo que él vive. Por último, resultados que podemos conquistar en el altar de Dios. Primero, la bendición personal y familiar. Te los dije, en el altar fue donde Noé recibió de parte de Dios y Dios le dijo, hijo, multiplícate y llena la tierra y disfrútala, gózala con tus hijos, tu descendencia, todo y cada uno de ellos. En el altar se rompe la esterilidad, en el altar se rompe la miseria, en el altar fue donde Dios le dio a Zacarías una bendición tan especial. Cuando a Zacarías le tocó ministrar, su esposa Elizabeth no podía parir. Pero cuando él se presentó en el altar, wow, Dios le dijo, tienes algo especial y nació Juan el Bautista. En el altar se presentó Ana llorando, clamando, diciendo, Señor, dame un hijo, dame un hijo. Y el Señor parece que no le escuchaba, Señor, dame un hijo, dame un hijo. Un día le dijo, Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a presentar aquí en el altar para que te sirva continuamente. Y el Señor dijo, va, esa me gustó. Porque es que pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. ¿Y qué le damos? ¿Y qué le damos? ¿Y qué le damos? ¿Y qué le damos? ¿Y qué le damos a Dios? Antes de pedir, da. Porque mejor es el dar que recibir. En el altar se rompe con la miseria. Fue en el altar, precisamente, donde hombres que habían estado continuamente en una necesidad. Donde una mujer y su familia había pasado tantas necesidades de miseria, de hambre, de ruina, de muerte. Cuando escucharon que Dios había visitado el pueblo de Israel en el libro de Ruth, dice que Noemí volvió con su nuera. Y cuando llegaron allá, se presentó Ruth, Noemí, en gran amargura. Yo supongo que aquella mujer, como Dios había visitado su pueblo, se presentó allá. Y Ruth se casó con vos, con un príncipe. Y sus días de miseria se acabaron. Ruth dijo, Donde tú te vayas, yo me voy. Donde tú estés, yo viviré. Donde tú mueras, yo muero. Pero tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese Dios, es el Dios que espera continuamente, que tú te presentes en el altar de su presencia, a sacrificar lo mejor. Así que si tu tiempo de oración hoy fue bueno, mañana tiene que ser mejor. Si tu tiempo de servicio hoy fue bueno, mañana tiene que ser mejor. Si tu tiempo de obediencia hoy fue bueno, mañana tiene que ser mejor. Y escúchame esto. Si tu ofrenda hoy fue buena, la de ahorita tiene que ser mejor. Y se te acabó el gozo. En el altar, trae reconciliación. La Biblia dice que si tú tienes algo contra tu hermano, antes de presentar tu ofrenda, anda y ponte a cuenta con él. Y dile, hermano, I'm sorry, excuse me, lo siento, perdón. Perdóname, ponte de acuerdo con él antes de llegar al altar. En el altar las familias se reconcilian. Cuando hay gente y amigos que vienen a visitar la iglesia, en el altar te reconcilias con Cristo, te reconcilias con Dios, te reconcilias con su presencia y vuelves a hablar y a caminar con él. Así como andaba Adán en el principio, que el padre a cada momento y en cada lugar le decía, epa hijo, ¿cómo estás? Tú quieres sentir esa presencia, el altar es el lugar para la presencia manifiesta de Dios en tu vida. Si está aquí y todavía no lo tienes hecho, hoy es el día, hoy es el momento. Por eso te digo, si tú quieres ser un altar...